¿Recuerdas esa Navidad? ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se queda ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Pero sobre todas las cosas, es tiempo de darlo todo, mi amor ¡Felicidades!